Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con el dolor de unos padres que perdieron a su hijo en la masacre de la semana pasada en una escuela de la Florida. Joaquín Oliver tenía 17 años de edad, le decían Wack, de cariño, era un joven deportista y carismático que ese día, el 14 de febrero, le había llevado flores a su novia al colegio. Sus padres, Patricia y Manuel Oliver, hablaron con nosotros esta mañana, irónicamente ellos emigraron hace 15 años desde Venezuela buscando más seguridad. Esta es parte de una de las entrevistas más difíciles que he tenido que hacer. Tenemos que hablar. Yo... ¿Tú eres padre? Sí. Ok. Yo creo que uno como padre lucha por los hijos en todo momento. Y cuando los hijos se van, esa lucha tiene que continuar. Pero uno tiene que luchar por los hijos hasta que uno se va. En esta ocasión, no se va a quedar, no va a ser una página que se va a pasar fácilmente o que los políticos van a tener la posibilidad de pasarla fácilmente. Me ha tocado cubrir Columbine, me tocó cubrir la matanza en Virginia Tech, la matanza de los niños de Sandy Hook. Y siempre escuché lo mismo. Esto va a cambiar y no cambió. ¿Por qué crees tú que esto sí va a ser distinto? Yo siento que en este caso, porque me ha tocado de cerca y porque veo a estos niños que están alrededor de nosotros y veo la cantidad de niños que han venido y que nos cuentan, que han escrito y que están dispuestos a todo, pienso que ya el vaso rebosó. ¿Conoces el dicho, ponte en mis zapatos? Sí, y sabes que no puedo. ¿Por qué? No me lo puedo imaginar. No te lo puedes imaginar. Qué bueno. Porque sí es difícil. Ese dicho tiene otra versión. Yo me estoy poniendo en sus zapatos. Ese es nuestro rol ahora. ¿Sus zapatos serán de él? Sí, nos tenemos que poner en los zapatos de estos jóvenes, de ellos. La lucha es de ellos, nosotros tenemos que estar con ellos. En el deporte, muchas de las decisiones que se toman, las toma el referee. El referee, haciendo analogía de esto, está recibiendo dinero del otro equipo. El referee está vendido. ¿Te refieres al gobierno de los Estados Unidos, a los congresistas? Me refiero exactamente a los congresistas. Que están recibiendo dinero del NRA, la Asociación Nacional del Río. ¿Cómo podemos confiar en el referee que hace los calls y que determina quién hizo un foul y quién no hizo un foul cuando ese referee está parcializado por el otro equipo? ¿Cómo fue el último día de Joaquín? A las seis y media lo levanto. Hijo, un café. Todo bien. No, no. Voy a bañar porque es San Valentín. Voy a arreglar. Agarró sus flores. Agarró su tarjeta. Agarró su mochila. Y nos fuimos vía el colegio. Llegamos al colegio. Tomó sus flores. Tomó su mochila. Me dijo, papi, te amo. Yo le dije, me llamas para que me cuentes cómo te fue. Nunca recibí esa llamada. Nunca recibí esa llamada. Pasaron las horas y Joaquín no salía. Y Joaquín no apareció. Pasaban las horas y, por supuesto, pasaban también las esperanzas con las horas. Hasta que te dan la noticia que hasta cierto punto no la estás esperando, pero te la estás imaginando que es una posibilidad. El FBI concentró a los padres de las víctimas o a los padres de los niños que no habían aparecido y que habían aparecido también en el Marriott Hotel. Y al cabo de muchas horas, ese grupo de padres se fue reduciendo porque los niños iban apareciendo. Y al final, pues, quedó un pequeño grupo que nos llamaron familia por familia. Y nos dieron la noticia de que Joaquín había sido una de las víctimas fatales. ¿Cuándo lo vuelven a ver finalmente? A los dos días, creo, en la funeraria. El viernes de la tarde. En la funeraria. Lo volvimos a ver. Manuel realizó esta entrevista con los zapatos tenis de su hijo. Más de esta entrevista este domingo en Al Punto, a las 10 de la mañana en el Este, una de la tarde en el Pacífico. Más de esta entrevista este domingo en Al Punto, a las 10 de la mañana en el Este,